Asman 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 ¿A qué mataron a él? ¿Cómo fue eso? Calle ese perro ¡Ey! Me dieron un tiro, desgraciada ¡Ay! ¡Mira! Entré a tu sobrina ¿Para qué va a quedar esa? ¿Qué te sobrina? El accidente de fuego Sí, pero mamá Camilo, las balas de la K Ay, ya se las agarró Capitán Capitán, Capitán Mira, suéltame ahí Suéltamela, mira por 6 Yo no he agarrado, mira por 6 Eran 60 las balas que le di a Camilo Eran 60 Yo no tengo balas aquí Las acabas de agarrar Dame la bala Capitán Dame la bala Capitán Que la tiene hilo Las que son como amarillas Sientese ahí Rápido, rápido Ay, ay, ay Me está dando, me está dando ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Arriba Yo no tengo balas, loco Ah, ya sé, ya sé, Andy Ahí están las balas, eh Joderla Ande ¿Pero qué importan las balas ahora? Que nos van a matar ¿Pero dónde es, Marcelo? ¿Dónde es? ¿Hay parado o qué? O que tú hay parado con... Voy, voy, voy Un momento, que me estoy tomando aquí una monster Ya, sí Van desde 240 aproximadamente Por ahí Me dieron, porque estaba cubierto al otro lado Y me dieron a mí Y cambió Capitán Uy, yo al otro lado ¿Pero tú estás adivinando, eh? No, 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 no Es que... Si yo me curo En ese tipo de puta Si yo... Si me tienen algo Para darme ¿De dónde van a estar? Como por 240, 220, 215, 230 ¿Oíste la... 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 la cámara? Agarre ese casco Agarre ese casco Capitán Capitán... Capitán, por Dios Ay, mi madre ¿Y el chaleco también? No, el chaleco no Agarre ese negro El negro, el negro El nivel 12 El negro, el negro El caco no El chaleco, el chaleco El chaleco, el chaleco El chaleco, el chaleco El chaleco, el chaleco El chaleco, el chaleco, el chaleco El chaleco, el chaleco, el chaleco Ahí Yo me voy Yo me voy Hasta luego ¿Quién tiene el granada de humo? No sé, yo me voy Ahhhh Murió, maravilloso Están por aquí Están abajo Están allá atrás Están por... Están por... 245 Detrás del cobertino Lo veo Pero no tengo balas para disparar ¿Qué hago? Otra arma Agarre la escopeta Que está cerca Yo... La tengo Pero... Ya, ya No haga nada Capitano Agarre... Agarre esa Agarre... 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 Dele una vez La flechita a la derecha Dele una vez A la flechita Izquierda Ahí está Ahí está Muy, fueron cambiados automáticos Ajá ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vaya hombre Allá, allá, allá Con camino Vaya Ahhhh Ahí está el capitán Dele Apunte, apunte Lo tumbé Lo tumbé Lo tumbé Capitán Capitán Cambia arma Cambia la otra arma Cambia la otra arma Como apunte Capitán Entra Con el L2 Ahí está ahí Con el L2 Con el L2 Con el L2 a punto Ahí está Le da solo un toque Le da solo un toque Para apuntar Para hacerle un toque Así No Está aquí, está aquí Está aquí Atrás de ti Me lo maté con la pistolita Loco Nada más Yo le di un toque No le di un toque Ya cayó de una vez Ya no hay más Lo tengo ya Con blanco Ey, 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 ey Me mando Me muero Me muero Me muero Me muero Corre, corre, corre Corre, corre Ya se me vio usted Capitán ¿Me la pinta a alguien? Si Al frente Un carro Cesar Es que el nivel 0.5 Camilo Tienes uno al frente Le recargan la cara Buenísimo No me rendire No me rendire nunca No nos quede entrando Jejeje Pero hay aquí he entrado Loco No, me mataron ya ¿Y qué haces Sin contestar? ¿Qué? No te voy a comer No me cago No me compré No me compré Nunca Diablo Me mataron A aquello Me encontré A una la página Para comprarla por ahí CANTONES.COM Ya veo con la truñola de perra aquí No más No sé Eso de una vez ¿De qué te lo compré, mi amor? No, 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 no dispara, no dispara Yo lo estoy disparando así como de puta que me quiso atropellar solo porque no me quiero meter al carro Espere, espere, déjeme, 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 no agarre, no agarre No la tiren ahí para que no vaya, Capitán, todo lo que me lo agarro, Capitán, así, ¿no Capitán? Capitán 10 ¿En qué baja la sueldo? Mira, el tipo yo me la cogí, loco mira, por eso no me gusta jugar con mamá huevo así Quítate perro, quítate perro Mira, le va a tirar una granada, mira, se la va a tirar Este tipo está loco, este tipo está loco, este tipo está loco por matar a Marcelo Está loco por matar a Marcelo Capitán, que te lo atiro a ese tipo, que te lo atiro No, si no tengo ni valor, voy a gastárselo a él ¡Cógela a otro! Capitán, matalos, matalos, matalos ¿Te puede matar la gente? Sí, sí, matalos, matalos Ahí ¡Mátalo, Capitán, matalo, 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 matalo Capitán, a Marcelo a tirar Capitán, matalo, 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 matalo ¡Marcelo, quítate, Marcelo, trae ti, te va a matar, Capitán! No, yo no sé cómo tú ¡Hasta mierda! Marcelo, hablame, dónde vamos, qué hacemos Marcelo Marcelo, eso es lo que hace, perder el tiempo, para que después lo agarre la zona Capitán, está viendo que movimientos Capitán, está viendo que movimientos Ay, se lo hace Ay, casi lo mata, mira, si no está así, lo que es el cabeza Y ahora sí, debe de venir alguien Ahora sí, corre, Capitán ¡Ay, Capitán, Capitán! ¡Como quítate, como quítate! Mira, como quítalo, mira Capitán, se va a quítalo, Capitán, se va a quítalo, Capitán Capitán, se va a quítalo, Capitán, se va a quítalo La bomba, qué bomba Déjame Capitán, me voy a quítalo, Capitán Capitán, dale esas tiras, Capitán Capitán, no, no, no La cogió, la cogió, mira Capitán Es que le solté las cuatro que tenía Tome ese eso y ya va a ser toda la vida Dame las cuatro, dame las cuatro Ay, viene un rayo aquí Se me hace... También por eso Mira, le va a tirar una granada Va, pero Capitán La tetera Man, Capitán, te vas a tomar la Monster Que te vi, mani La zona, la zona, la zona La zona, la zona, la zona Capitán, te vamos a entrar Para salir más rápido No, Capitán, no las alcanzas Se mata, se mata Capitán, venga por acá Venga por acá, porque yo soy bien tryhard Yo me mato aquí en PUBG Para no hablar aquí Un momento, Capitán, Capitán Capitán, vea que hay aquí la Vea Miaos Y están húmedos Alguien pasó por aquí Alguien pasó No le puso la lengua Fue la lengua que le puso Le puso la lengua Le puso la lengua y dice Ese, ese mío todavía hay higiene a cagar Eso fue de ahora Ey, escucha disparo A la izquierda Ay, de algo hay que morir en la vía Esta es la campaña Por ahí Capitán Por ahí Capitán, por ahí La cresta, no le di ni un disparo Lo tomó Capitán, lo tomó Capitán Lo mató Capitán, lo mató Capitán Lo mató, lo mató, lo mató Capitán, recarga, 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 recarga Se puede reprimir, se puede reprimir Capitán, ya Capitán, ya Capitán Capitán, venga aquí atrás de la piedra Ya van a morir La tiró un disparo Capitán La tiró un disparo Ahí, ahí está Capitán Capitán Yo no sé de dónde me llegaron Lento a tiró un disparo Capitán, la tiró un disparo Corre, corre, corre Llaman acá Capitán Capitán, arriba, arriba Capitán, venga que está por arriba Capitán, ya está muerto Muy tarde, muy tarde Capitán mató uno Yo le dije que esos millados estaban frescos, yo le dije Sí, no tengo un cartillo Un machetazo Tiempo en la galla Calle ese perro Te dieron un tiro, desgraciada Venga, venga, venga Venga, 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 no, 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 no Capitán, no tenemos esa salida Capitán, no, no No, 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 no Capitán venga, venga la No, 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 no Es lo que le dijeron ¿A qué mataron a él? ¿Cómo fue eso? Madre capitán Ahí está Madre marihuana Madre camino Pásame vendas No tiene vendas Es un bote king Capitán, venga, lo juro, lo juro Ya, lo juro, lo juro, lo juro Ya Tome ventas Tome ventas Ahí están ventas Ahí están ventas Ahí hay ventas Madre 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 ¿Qué es lo que va a hacer? No me dieron ni una Pues yo lo choqué Que bueno, pero corra Loco, mira, el tipo te ha matado, ¿viste? Para coger este carro Si yo no lo choco, loco, a mí me cura, es lo que le iba a enter Yangon Pero corra Vamos por ahí Gracias Gracias.